como estaban bienvenidos a gigantes corporativos me da muchísimo gusto recibirlos y quiero presentarles a nuestro invitado de hoy me encuentro con andrés maciú él es el director general de mex be la asociación mexicana de bebidas y a quien recibo con muchísimo gusto cómo estás andrés bienvenido hola miguel qué gusto saludarte igual que a quienes nos ven y nos escuchan muchas gracias por este espacio gracias a ti por tu tiempo y quisiera comenzar andrés a preguntarte quién es mex bebe entiendo que amprac esta asociación que pues se fundó en 1945 tengo ahí algunos datos la asociación nacional de productores de refrescos y aguas carbonatadas la amprac cambia de nombre me podrías explicar un poco quién era la amprac por qué se hace el cambio en mex bebe y quiénes son actualmente ustedes claro que sí miguel este muchas gracias por la pregunta bueno amprac la asociación nacional de productores de refrescos y aguas carbonatadas es la asociación que reunió a los productores y embotelladores de refrescos y aguas carbonatadas y un poco para que nos entienda el público aguas carbonatadas es todo aquello que tiene burbujas y me refiero a bebidas no alcohólicas que tienen burbujas desde 1945 se creó la asociación durante todo este tiempo la industria ha venido evolucionando las preferencias de los consumidores también digamos el entorno en general ha venido avanzando y es así que atendiendo a la nueva dinámica del mercado a la evolución de la industria a las preferencias de los consumidores y al compromiso que ahora tenemos con el desarrollo sostenible es que nuestro consejo directivo ha decidido transformar a la asociación en la asociación mexicana de bebidas mex bebe esto lo anunciamos apenas hace unos días y justamente estamos anunciando también que no implica nada más un cambio de nombre estamos ampliando nuestro objeto social nuestro ámbito de representación para incluir al resto de categorías de bebidas no alcohólicas que es esto además de los refrescos se incluyen ya también el agua embotellada el agua saborizada los jugos los néctares las bebidas deportivas isotónicas el café listo para beber las bebidas energéticas en fin ya me refiero a toda la gama de productos que hoy se encuentran en el mercado nacional de bebidas no alcohólicas entonces se amplía la representación crece digamos nuestro ámbito de competencia pero también con un tema central porque estamos fijando nuestra agenda de trabajo en un eje prioritario que es el desarrollo sostenible porque estamos conscientes de las problemáticas que hoy se viven en el país y a global tenemos muchos retos y desafíos y esta industria quiere ser parte de las soluciones para enfrentar estos retos es así que estamos apostando una agenda de desarrollo sostenible con compromisos y metas claras hacia el 2030 que nos impliquen atender digamos el bienestar de los consumidores cuidar el medio ambiente hacer un uso eficiente de los recursos naturales y en esa ruta estamos estimado miguel excelente creo que me queda claro están ampliando entonces toda esta gama de productos que representan para aumentar estas bebidas que nos comentabas bebidas energéticas jugos en fin ahora representan digamos a más marcas pero también a más empresas más tipo de bebidas diferentes justo hacia allá quiero entender un poco más mi pregunta andrés quién es esta industria quiénes formaban antes lamprac ahora quién van a formar mexbeb cuánto representan de la economía me podrás platicar un poco de sus agremiados de sus asociados claro la asociación está integrada miguel por reconocidas empresas mexicanas dedicadas a la producción y comercialización de bebidas no alcohólicas hoy en día nuestros asociados tienen una participación del mercado del 98% en el mercado únicamente de refrescos y aguas carbonatadas y del 84% en todas las categorías de bebidas no alcohólicas este como podrás ver es una gran representación son reconocidas empresas y marcas que seguramente todas y todos ustedes conocen y que además tienen presencia en todo el territorio nacional y esto es muy importante decirlo porque es una industria que es un motor es un motor importante para la economía nacional regional y local del país es una industria que genera en toda su cadena de valor en toda su cadena productiva cerca de 2 millones de empleos tanto directos como indirectos y esto lo quiero decir porque es una industria que hacia atrás y hacia adelante toca 816 ramas de la economía nacional no sectores de la economía nacional entonces ya hay una derrama económica importante hay una generación de empleos importantes es una industria que también hace inversiones de responsabilidad social bastante considerables en los últimos 10 años se han invertido casi 3 mil millones de pesos en acciones de responsabilidad social y principalmente también para atender a las comunidades donde donde se tiene presencia nuestras empresas asociadas y quiero decirte que el valor de producción que representa la industria hoy en día en la economía nacional en toda su cadena de valor es cercano al 1.15 billones de pesos esto pues representa es el equivalente al 3.1 por ciento del PIB nacional no y en términos de empleos estos cerca de 2 millones de empleos tanto directos indirectos estamos hablando del equivalente al 3.4 por ciento del personal ocupado del país todos como podrás ver es una industria que pues a ver que ya tiene una larga historia que está muy consolidada es fuerte es vigorosa y ha sido resiliente también ante las adversidades de los últimos años que ha sabido salir adelante que sigue creciendo que sigue invirtiendo ahora sobre todo en esta parte del desarrollo sostenible que es este digamos nuestro eje central de acción o nuestro eje central del programa de trabajo que hoy tenemos me dices tres mil millones de pesos que se han invertido en estrategias de sustentabilidad cuidado el medio ambiente con comunidades entiendo que es este tipo de estrategias o corrígeme por favor pero entonces voy entendiendo el cambio de AMPRAC a MEXBEV no sólo es esta ampliación sino también el foco que viene dentro del sector es hacia este desarrollo sostenible esta inversión de los tres mil millones de pesos me dices en algunos años vienen inversiones de este tipo de enfoque que están haciendo las empresas si bien ya me mencionas que hacia allá van habrá algunas cifras habrá algún tipo de temas en donde estén interesados mira justamente anunciamos ahora con digamos con este lanzamiento de MEXBEV cuatro compromisos centrales en los que nos vamos a enfocar de aquí al 2030 que puedan contribuir al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible de la organización de las naciones unidas y lo que tenemos que cumplir como país en la parte de residuos asumimos un compromiso claro de llegar al 80 por ciento de acopio de los envases que ponemos en el mercado esto es un incremento del 21 por ciento con respecto a lo que hoy en día se acopia igualmente en la parte de residuos estamos conociendo el compromiso de que nuestros envases al menos contengan 30 por ciento de material reciclado pero quiero señalar que hoy en día ya hay envases de los productos de nuestros asociados que están hechos 100 por ciento con material reciclado pero vamos por más no eso en la parte de residuos en la parte del agua que es un tema pues muy sensible para todos de la mayor preocupación y atención aquí señalar que si bien la industria únicamente o los asociados amex ver en las concesiones que se detienen únicamente representa el 0.02 por ciento del agua concesionada total en el país porque a veces hay muchos mitos alrededor de cuánta agua consume la industria de bebidas y si solamente representa aunque solamente representamos el 0.02 por ciento estamos conscientes de la problemática que existe estamos conscientes de que es el principal insumo para nuestros productos pero también de que es un líquido vital para el desarrollo de toda sociedad y para todas y todos es fundamental por eso también nos ocupamos del tema y hemos hecho un compromiso de aumentar la eficiencia en el uso de agua en nuestros procesos productivos en planta esto es lo con lo que estamos lo que estamos buscando es disminuir un 5% adicional al 8% que hemos generado de ahorro en los últimos años para alcanzar una cifra de 1.4 con 1.47 litros de agua por cada litro de pero quiero hablar que antes eran como cifras pero atrás de cada decimal que se reduce el consumo de agua hay mucha inversión hay mucho mucho esfuerzo en innovación en los procesos en modernización en inversión en tecnología eso racional y es una de las tareas centrales que nos hemos planteado la otra es disminuir la huella de carbono y que es esto de lo que queremos es que hay una reducción en la emisión de gases de efecto invernadero y lo que queremos es reducir al 10 16 por ciento de aquí al 20 30 estas emisiones como pues haciendo también inversiones en tecnología utilizando más fuentes de energía limpia generando una mayor eficiencia energética en nuestros procesos para disminuir la contaminación y la afectación a la atmósfera y finalmente pensando también en el bienestar y en la salud de los consumidores el cuarto compromiso es incrementar el portafolio o la oferta de bebidas sin calorías esto para que lo para que los consumidores tengan más opciones que se ajusten a su estilo de vida a su actividad física a su dieta y en fin y puedan optar por por diversos productos con calorías o sin calorías de acuerdo a su estilo de vida y lo que queremos llegar es al que el 75 por ciento del portafolio que ofrezcamos en 2030 sea de bebidas sin calorías o reducidas en calorías hoy en día la mitad del portafolio que se ofrece ya 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 son de bebidas sin calorías o bajas en calorías entonces en este sentido ahora lo que lo que señalaba estamos poniendo como eje central de nuestras decisiones al al consumidor a las personas porque queremos su bienestar queremos cuidar el medio ambiente y queremos hacer un uso eficiente de los recursos naturales en eso estamos trabajando estimado miguel 80 por ciento quieren llegar al 80 por ciento del acopio de envases esto es 21 por ciento más esto de aquí al 2030 es correcto andrés es correcto además hoy en día el acopio es del 59 por ciento se ha hecho un gran esfuerzo y quiero señalarlo esta industria es pionera en en todo el tema de acopio y reciclaje hace 20 años se fundó ecose que es ecología y compromiso empresarial que fue la primera asociación civil sin fines de lucro medioambiental enfocada justamente en todas las estrategias y programas de acopio y de educación ambiental en este sentido y que además es referente a nivel mundial hoy en méxico estamos en niveles de acopio por este o sea somos el primer país en acopio en todo el continente americano y estamos a los niveles de la unión europea me parece que únicamente nos supera alemania y china pero méxico ha sido un referente y nos utilizan como ejemplo en este sentido y son justamente los asociados a mi expert quienes empezaron con esta iniciativa hace 20 años y vamos a seguir esforzándonos y vamos a seguir vamos por más no queremos recuperar todo el material que se pone en el mercado está muy interesante estos datos acopio de envases también el uso de material reciclado seguir aumentando la eficiencia en el tema de agua y me dabas estos datos también en el tema de carbono las reducciones pero me llama la atención también quieren llegar a 75 por ciento de las opciones de su portafolio de las bebidas que vemos en el mercado que sean bebidas sin calorías o bajas en calorías entonces creo que me está quedando claro andrés hacia dónde van veo estos próximos cinco años de un desarrollo sostenible me queda un poco la duda el racional que está viendo la industria es a causa del foco de los inversionistas es buscando la salud de los consumidores es buscando adaptarse a las nuevas necesidades que está pasando dentro de los asociados que migraron a todo esto y cuáles son las principales razones mira la principal razón es que nuestros asociados y la industria en general es una industria responsable es una industria comprometida que quiere ser parte de las soluciones estamos conscientes de varios de los problemas que enfrentamos en el país a nivel global en todos estos rubros de desarrollo sostenible y justamente en esa lógica queremos aportar sumar y contribuir a que se cumplan los objetivos que se han planteado a nivel mundial pero haciendo nuestra parte de desde nuestra cancha pero siempre poniendo como lo como lo decía al consumidor y a las comunidades donde tenemos presencia en el centro de nuestras decisiones porque a ver yo creo que es un esfuerzo que tenemos que hacer todos los sectores gobierno industrias la sociedad civil el sector educativo creo que todos en el país tenemos que aportar nuestro granito de arena contribuir al desarrollo sostenible del país porque queremos un mejor futuro para nuestros hijos para nuestros nietos y para nosotros mismos entonces yo creo que hay que cuidar el planeta hay que cuidar la salud hay que cuidar los recursos naturales yo entiendo que como asociación andrés es cada gremiado reporta algunos son públicos cotizan en la bolsa algunos son privados algunos de ellos ya han anunciado inversiones tú me hablabas de una inversión tres mil millones de pesos en estos últimos años preguntarte en estos próximos cinco años esta inversión de tres mil millones de pesos podría mantenerse podría aumentarse y también cómo ven al país cómo ven la confianza la apuesta por el mercado mexicano si bien me decía son uno de los principales empleadores 3.4 por ciento del personal ocupado cuál es su visión del mercado mexicano de la situación que vivimos a ver te respondo la primera pregunta en cuanto a las acciones de responsabilidad social constantemente se hacen inversiones por parte de nuestros asociados en distintas materias en iniciativas sociales ambientales de cuidado a la salud de promoción de hábitos saludables educativos y sin duda en los siguientes años continuarán haciendo esas inversiones seguramente se multiplicarán porque es muy importante el contribuir con la sociedad y con el desarrollo del país en este sentido y es una industria que como como te comentaba es una industria fuerte es una industria icónica que la conocen y es parte de la vida de todas y todos los mexicanos pero además ha sido una industria resiliente que ha sabido salir adelante de momentos complicados como lo fue la pandemia y también las problemáticas que se generan por la situación geopolítica que estamos viendo por ejemplo con la guerra esta de Rusia y Ucrania que generaron problemas en la cadena de suministros que han generado problemas inflacionarios y una serie de cosas pero es una industria que sigue creciendo y solamente por compartirte en 2022 al cierre del 2022 la industria tuvo un crecimiento del 4 1% logrando una venta de 34 mil 200 millones de litros esta es la cifra más alta en la historia y estamos hablando de un periodo pospandemia en donde el consumidor refrendó su confianza y su preferencia y seguimos adelante es una industria que sigue creciendo y que sigue contribuyendo al desarrollo económico nacional al desarrollo incluso también a las finanzas públicas y que es una industria comprometida siempre en cumplir con la normatividad con la legislación y de sumar esfuerzos con todos los sectores con los gobiernos de los tres órdenes de los tres órdenes con todas las autoridades con la sociedad civil para porque es una industria propositiva y que quiere construir con todos para que encontremos soluciones eficaces a los problemas y desafíos que hoy enfrentamos y que vamos a enfrentar hacia adelante seguramente interesante pues me quedo con varios temas crecimiento ven crecimiento para la industria ven que estas inversiones se multipliquen con un enfoque en el tema de sustentabilidad de apoyo a las comunidades a generar innovación con todo este tema que me decías en el portafolio seguir aumentando esas opciones y bueno la verdad es que tengo muy buena información Andrés me quedo con que el 75% de su portafolio para 2030 van a ser opciones saludables bajas en calorías sin calorías y entiendo que este cambio de Mexbev hacia allá va también pasando un poco de aguas carbonatadas refrescos con un enfoque en este tipo de bebidas me refiero vamos a ver más presencia de aguas jugos este tipo de bebidas tal vez energéticas u otras opciones con menores calorías y entonces entiendo que además hay confianza en el país se están generando todas estas estrategias algo más que quisieras agregar Andrés pues simplemente agradecer el espacio ponerme a tus órdenes Miguel y obviamente de quienes nos ven y nos escuchan que confíen en esta industria que queremos ser parte de las soluciones y que esperamos contribuir a un mejor futuro para México excelente pues en este ambiente global de incertidumbre creo que siempre es bueno escuchar que empresas y gremios como este de las bebidas están invirtiendo están apostando y continúan con estas estrategias con una visión sustentable apoyando no solo a colaboradores sino también al medio ambiente muchísimas gracias Andrés Maciu ahora el director general de Mexbeb la asociación mexicana de bebidas gusto tenerte por aquí amigos gracias a ustedes por favor déjenos sus comentarios díganos qué opinan ya saben que pueden comentar con el número 1 si estuvieron presentes con el número 5 si llegaron a compartir esta transmisión o el número 10 si interactuaron de alguna manera cuídense que tengan muy buen día y nos vemos en otra emisión de gigantes corporativos